¡Suscríbete al canal! ¿Qué realmente lleva en contexto esa palabra de responsabilidad que puede cubrir o que puede llenar o que puede llegar a alcanzar no solamente la parte económica que a todo el mundo se le viene, lo primero que se le viene es la parte de la responsabilidad y hay más. Entonces, Pastor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y de verdad que es un privilegio poder estar aquí y compartir con toda esta linda gente que está en esta hora sintonizándonos y que está siendo parte de todo esto. Cuando hablamos de esa responsabilidad de un padre, claro, tenemos que irnos al consejo sabio que nos da la palabra de Dios cuando nos dice, instruye al niño en su camino. Y cuando hablamos de ese padre no solamente nos referimos al hombre en particular, sino también al papel y labor que la mujer desempeña. Porque muchos pensamos que esta labor la va a realizar la escuela o la tiene que hacer la iglesia o se la delegamos a alguien más. Pero en realidad la instrucción que es enseñanza, es adoctrinamiento, es vertir conocimiento sobre alguien más, le corresponde directamente a los padres. Y si queremos nosotros que nuestros hijos el día de mañana tengan un mejor desarrollo, que puedan enfrentar la vida, que puedan ser productivos a la sociedad, necesitan recibir instrucción de primera mano. Y esa es inicialmente la responsabilidad que un padre o que una madre tienen dentro del seno del hogar. De hecho el seno del hogar es el primer contacto con el que nuestros hijos aprenden. Es el primer contacto donde reciben esa enseñanza, ese adoctrinamiento y es ahí donde la gente debe de estarle poniendo mucha atención. Porque hoy relegamos esa responsabilidad, fíjese bien, ya sea a medios sociales, hoy hay niños desde bien temprana edad entrando al Facebook, con perfiles de Facebook, en YouTube, en las diferentes redes sociales, que pueden ser víctimas de cualquier persona malintencionada, porque muchas veces los padres no queremos invertir de ese tiempo en la instrucción de nuestros hijos. Y pensamos que instrucción también tiene que ver únicamente con el hecho de sentarme a hacer tareas con ellos, ¿verdad? Y más se vuelve un tiempo de sufrimiento y de regaño para el niño porque no tenemos la paciencia. Algunos dirán, bueno, tenemos padres que están instruyendo a sus hijos, llevándolos a la escuela para que emprendan un segundo idioma, y luego regresan los hijos con tareas a casa y no quieren los papás asumir la responsabilidad. Es que la escuela les deja muchas tareas, ¿verdad? Porque hoy queremos que los niños regresen a casa a dormir, a jugar videojuegos. Es más, algunos de nosotros somos capaces de darles nuestros aparatos celulares, muy costosos en algunos casos, y de repente cuando los dañan, cuando los quiebran, los meten al agua, porque vieron un anuncio y dijeron que voy a probarlo, tendemos a coscorronear al niño, tendemos a enjuiciar al niño, tendemos de esa manera a menospreciar al niño. Y por eso vemos a muchos de ellos que son mal formados para la vida. Niños que crecen con problemas de déficit de atención, niños que crecen con problemas de baja autoestima, inseguridades, porque como padres esa ha sido la instrucción que le hemos dado. Vamos más allá, como usted decía, del simple hecho de llevar alimento a la casa, o de proveer la comida, o de qué ropa se van a poner, es darle ese tiempo de calidad que hoy en día, día a día, se está haciendo más difícil para la familia poder tener esos tiempos, porque nos sentamos a comer y todo, fíjese bien, raramente, yo tengo un comedor en mi casa que raramente lo usamos. Generalmente solamente en Navidad, en momentos especiales donde llega mucha gente, y entonces ocupamos donde se pueda sentar la gente, pero durante los días de semana, rara vez nos sentamos allí por todas las ocupaciones. Luego llegó el hijo de la universidad, llegaron los niños de la escuela, llegamos nosotros del trabajo, y cada quien o come en el desayunador o en sus cuartos. Esa es la nueva tendencia que tenemos hoy en día. Y si estamos sentados en una mesa, está todo mundo con su aparato celular. Entonces, la instrucción es una gran responsabilidad, y es inicialmente la responsabilidad que juegan, el papel que juegan los padres, tanto el papá como la mamá, en estos temas de suma importancia para nuestra familia. Pastor, dentro de este tema, vemos que está totalmente, se ha transversado la idea original de lo que es la familia. Hablamos en temas anteriores de la manipulación, o al grado de que un niño gobierna dentro de su hogar, no son los padres. Y en el tema que usted está incluyendo ahorita, pues, habla de una realidad, de lo que vive la familia hondureña, dividida totalmente, y que las familias ahora solo se ven las caras en tiempos de Navidad, o en tiempos de alguna celebración, donde, pues, disponen ese momento para poderse reunir en familia, y hemos perdido el control total. La responsabilidad también que usted mencionaba en cuanto a lo que es la formación académica, pero la responsabilidad también, como ejemplo, que hemos perdido ese carácter o la oportunidad de poder corregir a nuestros hijos, porque usted, ¿cómo le va a decir si se toma una cerveza delante de él no lo haga? Bueno, tenemos el ejemplo que hay padres que envían a sus hijos a comprar el cigarro, la cerveza, y luego le dice, usted no haga esto, hijo, porque esto es malo. Recuerde que una imagen habla más que mil palabras. Lo que nuestros hijos nos ven a hacer, si yo en mi casa, porque en todo tiempo está la instrucción intencional, y está aquella instrucción que es permisiva, en el sentido de que no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Pero mis acciones están marcando a mis hijos, y estoy instruyendo, estoy dándole conocimiento a mis hijos. Por ejemplo, me están viendo ver un programa de violencia, están viéndome ver programas que no son aptos. O sea, cuando nos vaya, porque usted no puede ver este programa. Y evidentemente nuestros hijos saben que si usted no lo puede ver, es que hay algo encerrado. Entonces le estamos enseñando con nuestras acciones. Entonces podemos ser intencionales, o podemos ser simplemente permisivos en lo que estamos enseñando. Si yo le hablo a mi esposa con gritos, o me dirijo a mis hijos con gritos, mis hijos están aprendiendo. Y esa instrucción que le estoy dando, la llevo también a donde me están ayudando, porque la instrucción de nuestros hijos no la vamos a poder hacer nosotros solos. Necesitamos el apoyo, en este sentido, de diferentes entidades en el entorno donde nos encontramos. La iglesia es una de ellas, y la escuela es la otra parte fundamental, porque son los dos lugares donde nuestros hijos pasan la mayor parte de su tiempo. Nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela y permanecen ahí de 5 a 6 horas, mientras después el recorrido que hacen con el bus y toda esa cuestión, pasan casi 6 a 8 horas fuera de la influencia que yo como papá puedo darle a mis hijos. La idea es, si yo quiero ser un padre responsable con lo que estoy instruyendo a los niños, dice la Biblia, instruyelos, desde que son pequeñitos. Alguien dice por ahí un viejo proverbio, que lo he escuchado desde que yo era niño, también dice que el palo desde pequeño se endereza, pero el que creció torcido ya agrandote, ya no puede usted hacerlo. Entonces, para enderezar un arbolito pequeño, lo que normalmente se pone es una guía, una estaca que está de manera lineal, horizontal, perdón, vertical, que no tiene, no está torcido, ¿no? Y se amarra al tronco de aquel pequeño arbolito que está creciendo para que crezca en esa dirección. En esa dirección. Entonces, a veces el problema que tenemos, Brian, es que hemos relegado nuestra responsabilidad, porque llego cansado del trabajo, porque, por ejemplo, yo tengo un niño de 7 años que insistentemente está todos los días diciendo, papi, juguemos esto, papi, juguemos aquello, papi, juguemos... Y muchas veces, yo por cansancio le digo, hijo, ahorita no, hijo, más tarde, ese más tarde es nunca, ¿verdad? Porque, ¿cuándo usted va a estar totalmente descansado? ¿Cuándo usted va a tener un tiempo que diga usted, este se lo voy a dedicar a mis hijos, sin que estemos con el celular, sin que estemos atencionando otras cosas, sino directamente para ellos? Esos tiempos marcan. Tenemos la responsabilidad de marcar la mente y el corazón de nuestros hijos con recuerdos, por ejemplo. Recuerdos que van a servir de enseñanza para ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá viendo televisión con nosotros. Se tiraba en el piso y traía una bolsa de espumillas y todos nos poníamos alrededor de él para ver una película de las que, en los pocos canales que había en aquel entonces, se podía ver, ¿no? Pero estaba él allí con nosotros. Puedo recordar a mi papá yendo al colegio a recoger mis notas, llevándome a comer a algún lugar, un plátano frito con mantequilla y frijoles, platicando conmigo, yéndome a dejar materiales para que pudiera ir a mi clase de actividades prácticas, por ejemplo, o comprándome los útiles, yendo conmigo a comprar los útiles y escogiendo yo la mochila, son enseñanzas prácticas que se quedan grabadas en nuestra mente. Yo tengo 44 años hoy. Mi papá hacía eso conmigo cuando yo tenía 6, cuando yo tenía 5 años. En la medida que fui creciendo, me recuerdo que iba allá al colegio, estudiaba en el Instituto Central y él me decía, porque todo el mundo decía en esos días, uy, cómo lo van a llevar a usted a ese colegio, si ahí hay esto, ahí lo otro, y mi papá decía, se pierde hijo el que quiere perderse. Usted va a estudiar. Esas cosas se quedan grabadas en la mente y en el corazón. Muchas veces me llevó a trabajar con él como una enseñanza práctica de lo que cuesta también el trabajo, porque hoy en día muy fácilmente nuestros hijos están ahí solo extendiendo la mano. Deme para esto, deme para aquello. Quiero una PlayStation, quiero el mejor celular, quiero un Apple Watch, quiero andar bien pintoso, pero nuestros hijos hoy en día desgraciadamente no saben el valor de muchas cosas. No porque sean inmaduros, no porque no quieran madurar, sino porque nosotros como padres no hemos sido responsables en instruirlos. Por eso vemos una sociedad hoy, como la tenemos hoy en día, alejado de los principios de Dios, alejado de los principios de la familia, hay muchos hijos que hoy en día, a raíz de la experiencia que han vivido en el hogar, maltratos, gritos, golpes, ven los agarrones de los padres en ese sentido, familias disfuncionales, muchos de ellos no quieren formar un hogar. Hay muchos de ellos que no quieren casarse. Uy, para vivir lo que vivió mi papá, para vivir lo que vivió mi mamá, mejor me quedo solo. Y algunos piensan inclusive, de que ya que no funcionó la relación entre papá y mamá, entre un hombre y una mujer, entonces estamos buscando otro tipo de opciones, porque lo que estamos viendo en casa no funciona. Es como el sistema de la democracia en los países, hoy en día dicen que de todos los sistemas, el comunismo, el socialismo, y las diferentes versiones que hay de todo esto, dicen que el de la democracia es el mejorcito de todos, con todos los defectos que se tienen. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todos aprendemos del ejemplo. Así es. Todas las generaciones van aprendiendo del ejemplo. Entonces dicen, no, pero es que ¿en qué escuela estudio? No es que la escuela no le va a dar los valores a usted, los valores son modelados en el seno del hogar, por papá, por mamá. Yo tengo una niña de dos añitos, y el varoncito de siete años, y ya un varón adulto de veintitrés años. ¿Verdad? Entonces yo le digo al grande, hijo, comportate bien, porque tu hijo, tu hermano de siete años está viendo lo que vos haces y quiere imitarlo. La chiquitina ve todo lo que hace el niño de siete y ella lo replica automáticamente. Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Va en cadena. Va en cadena todo. Entonces la responsabilidad es mía. Alguien dijo por ahí que el padre le decía a uno de sus hijos, por favor, hijo, camina con pasos derechos, porque tus hermanos están siguiendo tu ejemplo. Entonces el hijo le dijo, bueno, entonces, por favor, camina tú en línea recta, porque yo estoy siguiendo los tuyos. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de instruir a nuestros hijos, no solamente en la parte académica, especialmente en lo espiritual. No podremos hacerlos alejados de Dios. Así es. No podemos. Es un tema, como le digo, bien polémico, pastor, por la condición en la que se encuentran ahorita los hogares, hablando de que nosotros buscamos quién suple esa responsabilidad en cuanto a lo que es la atención o el cuido. Bueno, yo traía a mi mente ahorita eso que de repente cuando están platicando, la plática está muy buena y los niños andan jugando. Lo primero es, tenga, juegue. El celular. Y la otra cuestión es también lo delicado que puede ser eso, pastor, porque cuántos de las personas de repente tienen contenido inapropiado y que sus hijos son bien curiosos. Yo escuchaba a una niña que hablaba de su madre y decía, ah, yo miré que mi mamá tenía mensajes de una persona y entonces salían corazones y que yo no sé qué. Y de ahí miré a otro chiquitín también hablando de que había visto el celular de otra persona y que había encontrado otro contenido. Entonces, son situaciones bien complejas y bien complicadas, pero es parte de lo que la sociedad actual ha plasmado en cambiar el formato tradicional. Lo que usted decía, yo decía, ¿para qué me voy a casar si mi familia todos son divorciados? En cambio, uno escuchaba a personas que dicen, mira, yo admiro a mis papás, tienen cincuenta y tantos, setenta y tantos años de casados y qué bonito ese matrimonio. Entonces, cuando hay un ejemplo así a seguir, creo que el paso es bien marcado y hay gente que ya tiene definido, es decir, yo sí me quiero casar y quiero vivir como vivieron mis padres. Claro. Pero en general, pastor, la situación que vivimos ahorita es caótica. Niños que básicamente le pegan a sus padres o tienen el total dominio. No, y el detalle es este, Brian, que el problema que tenemos es esa delegación de la responsabilidad total, porque ni siquiera es que hemos delegado una parte de esa responsabilidad, es que hemos entregado toda esa responsabilidad a otras personas, a familiares, a ti, por ejemplo, nosotros nos vamos, es muy común hoy en día, que mucha gente ha crecido con sus abuelos, con sus tíos, ¿verdad? Y eso no es el plan original de Dios, sino que la instrucción debe ser dada de padres a hijos. Dijo, le enseñarás estas verdades, átalas a tu cuello, para que se le enseñes a tus hijos y a tus nietos. Entonces, es una cosa que va de generación en generación. La palabra generación precisamente tiene que ver con, habla de tópicos de un cierto rango de edad a otro cierto rango de edad, y donde se transfiere todo lo que ahí se ha recibido, pero también generación habla de la palabra de generar, que se da, que se transfiere en ese momento. Entonces, yo estoy generando o degenerando a una futura generación, porque no tengo el cuidado. Por ejemplo, como usted decía, le doy mi celular al niño, me doy mi iPad, o le doy la laptop o la computadora en casa, sin verificar lo que ahí se está viendo. Los expertos en cibernética dicen que un niño, un niño hoy en día, tendrá su primer contacto con pornografía a la edad de nueve años. Eso es terrible. ¿Cuántos de nuestros hijos andan hoy en día con un aparato celular, como usted decía, con acceso a cualquier red social? Y fíjese bien, un niño que llega a ver pornografía a esa edad, su mente, sus valores y su percepción del mundo va a ser totalmente destruida. Hay 17 millones, no 17 mil, 17 millones de sitios pornográficos en la Internet a la que nuestros hijos pueden accesar. Hoy en día, usted y yo lo sabemos, de repente estamos buscando alguna información en Internet y de repente de ahí, de la nada, se despliega. Se despliega una imagen ahí, dale click acá, ¿verdad? Y sale un desnudo y por naturaleza, no es que el niño sea pícaro, no es que el niño es precoz, es que es parte de la naturaleza, ¿verdad? Lo desconocido nos atrae. Correcto. Entonces, por eso es que debemos ser nosotros intencionales con nuestros hijos, hablar con nuestros hijos de manera intencional, tomarnos el tiempo para instruirlos de manera intencional, llevarlos a la escuela, llevarlos a la iglesia, participar con ellos, de todo aquello que está fomentando el que ellos puedan adquirir conocimiento de cada uno de nosotros. El maestro, el hermano en la iglesia, la gente en nuestro entorno, van a contribuir, pero la mayor, la mayor responsabilidad y de donde ellos deben de tomar el modelo, debemos ser nosotros como padres. Pastor, ¿qué tanto debe ser necesario que nosotros como padres aprendamos a decir no? O sea, que de repente por cuestiones de dolor, o porque nuestros hijos pasaron por situaciones difíciles, o nos vieron envueltos en alguna relación conflictiva, nos viene ese remordimiento, y vemos como sufrimiento, entonces, tratamos de compensar eso, y de repente, empieza a hacer ese, sí, absolutamente a todo. No, definitivamente que tenemos la responsabilidad nuevamente, de poder, porque a veces, yo he escuchado padres que dicen, no, yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve, y eso no es correcto, yo quiero evitarle a mis hijos todo lo, por todo lo donde yo pasé, tampoco es correcto, porque nuestros hijos, claro, tienen que aprender de sus propios errores, y vamos a corregirlos, entonces, el problema de muchos padres, es que muchas veces, por lo que yo viví, y como yo me sentí, entonces, veo a mis hijos de esa misma manera, y entonces, trato de decirle sí a todo, tratando de compensar, entonces, estoy formando a niños caprichosos, y en realidad, lo que estoy haciendo es, de manera no intencional, estoy formando un delincuente, porque el día de mañana, ese niño me chantajea a mí, entiende cómo es el rollo, por dónde agarrarme, y entonces, aprende, fíjese bien, por la instrucción que recibe en casa, no intencional, en ese sentido, aprende a que yo puedo chantajear a la gente, yo puedo manipular a la gente, yo puedo llorar, cuántos niños que se separan, y quedan entonces, o con la mamá, o con el papá, y luego van donde el papá, y le dicen, es que mi mamá tal cosa, y ya va usted, a pelear con su esposa, o le dicen a ella, es que mi papá tal cosa, y va, y pelea, y luego el niño logra sacar, provecho de la situación, y eso es real, debemos aprender a decir, responsablemente que no, a aquellas cosas que en nada, están contribuyendo, por eso es que a mí me gusta mucho, usar la palabra intencional, porque la intención lleva, lleva un objetivo, detrás de la acción, que se está llevando a cabo, y si estamos tratando, y mantenemos en mente, que es mi responsabilidad, según la palabra de Dios, instruir al niño, para que cuando sea grande, no sea parte del buen camino, voy a ser intencional, en todo lo que hago, en como, por ejemplo, de repente llega mi hijo, y me ve que estoy rasurándome, y me dice él, papi, quiero, ¿puedo yo rasurarme? Es un gasto de la, de la, del aparato, de la, sí, correcto, pero, pero si él es un varoncito, qué mejor que pueda él, en este mundo, como estamos hoy en día, donde, donde, en otros países, según, ya más desarrollados que el nuestro, ya deja, deje que el niño elija, que él quiera hacer, si es un varoncito, y quiere jugar con muñequitas, y vestirse de niña, déjelo, porque él tiene que, que aprender, pero yo creo que se aprende, con modelos correctos, con patrones, correctos, de conducta para la vida, ¿verdad? Entonces, intencionalmente, permito que lo haga, porque eso lo identifica a él, con, con, con accionares, de un hombre, en ese sentido, porque yo no he visto, ninguna mujer, barbuda, rasurándose. Rasurándose. Entonces, y vemos a la niña, por ejemplo, en ese sentido también, cuando ella quiere, de repente, usar las, ya intuitivamente, ve a su madre maquillándose, y entonces, ya ve la maletita, y quiere, cuando no está, quiere ella, ver, quiere sacar, y ahí es donde vienen los desastres, de repente, ¿no? Porque, arruinan las, las sombras, y le arruinan los maquillajes, a las madres, y todo, pero es parte de esa instrucción, con la que debemos de formar a nuestros hijos. Yo creo que es muy puntual, el hecho de que como padres tengamos el tiempo para poder hacer un análisis de la postura que tenemos hoy en día, ahorita usted que está viendo ese segmento, y de llegar a un momento a hacer los cambios. Hay un tiempo, pastor, en el que, que es necesario. Ahora, cuando ya hay conflicto, cuando ya el niño, de repente, pues, sigue un patrón, y que no nos damos cuenta que los culpables son nosotros. Entonces, ¿qué hacer con esos niños que están pasando ahorita momentos difíciles, que están tomando malas decisiones, que su entorno, está tan adulterado, que al final, pues, crecieron como, 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 como esos árboles silvestres, que no tienen quien pueda hablar por ellos, y ahora los padres no hayan que hacer? Bueno, yo creo que lo primero, Brian, está en, en que yo pueda, en ese sentido, identificar la raíz del problema. Y como usted bien lo decía, el problema somos nosotros. Entonces, los primeros en buscar ayuda, somos nosotros, ¿verdad? Para la relación de pareja, para mi relación con mis hijos, porque no hay una universidad, no se lleva una clase en el colegio, en la escuela, que diga, ¿verdad? Cómo ser mejores padres, o cómo aprender a ser hijos, sino que vamos aprendiendo de la experiencia, de los tropezones, de los golpes que nos damos. Pero cuando nos encontramos ya con niños, que ya tienen un problema, debemos de buscar esa ayuda especializada, en el entorno donde estamos. Primeramente para nosotros, para poder comprender, a la mayoría de la gente, no le gusta ir a consejeros familiares, no le gusta ir donde el psicólogo, porque piensan, es que la gente se va a dar cuenta que yo no puedo. Pero es que tienes un problema. Y si tenemos un problema, debemos de buscar la ayuda, y una ayuda inteligente. No puedo pedirle consejo a cualquier persona. Debo de buscar un buen consejero, que pueda ayudarme en el área profesional, ya sea en el área espiritual, o bien en el área de psicología, o educación familiar, para poder en ese sentido, ver cómo me ayudo a mí mismo, y cómo con mi ayuda, puedo posteriormente ayudarle a mis hijos. Porque a veces, voy a llevar a este donde un psicólogo, para que le ayuden, o de repente lo traigo a la iglesia, para que tal vez aquí me le ayuden. Ni la iglesia, ni la escuela, son reformatorios. Correcto. ¿Verdad? Sino que son esos otros medios, que Dios ha provisto, para que nos puedan ayudar. Pero lo que tenemos que hacer, cuando nos encontramos ya con hijos problemáticos, es que debemos primero, buscar ayuda para nosotros, para posteriormente, buscar la ayuda, que van a requerir también nuestros hijos. Así es. Bueno, la visita del pastor Miguel Montoya, pastor de la iglesia CEAD, quien, como siempre digo yo, tengo mucho respeto, por esos consejos tan acertados. Gracias, pastor, por habernos acompañado, esta mañana, solo me resta preguntarle, dónde pueden encontrarlo, por si alguien quiere, tener consejería, en este caso. ¿Verdad? Claro. Buscamos eso, la responsabilidad de decirlo, para que la gente pueda tomar la mejor decisión. Sí, así es, será un privilegio para nosotros, poder apoyarle, porque eso es lo que hacemos, es apoyar, la decisión siempre la toman las personas, estamos ubicados en la entrada de la colonia San Ignacio, Iglesia CEAD, puede escribirnos al WhatsApp 9711 1568, 9711 1568, ahí estaremos para servirles, y para apoyarles, en todo lo que podamos. Recuerde, solamente vamos a hacer un apoyo, a su responsabilidad. Así es, muchísimas gracias Pastor, por haberme acompañado esta mañana, gracias, y a usted también en casita, espero que este tema realmente haya sido muy oportuno, y si usted está pasando una situación así, pues busque esa respuesta inteligente, en el Pastor Miguel Montoya, quien con mucho gusto, pues estará dándole esos consejitos, para que pueda corregir esos problemas, y nosotros vamos a continuar con más, en su revista informativa, Nuestra Gente. Nuestra Gente. Gracias.